y y hoy me entraba a la banca vinieron cuatro sujetos me atracaron me encaminaron y se llevaron todo lo que había voltearon la computadora y a mi me puse el cabello de la cabeza y ya está cerrado dos mil cuatrocientos cuatro jovencita estuvo en un atraso se metieron todos para allá adentro porque yo iba entrando y ahí me encañonaron a las ocho y medio jovencita ella había pasado por aquí pero yo parece que la acecharon a los policías una producción de nj productora acceso sin límites